Hola a todos, espero que estén muy bien, yo soy Danielox y hoy estamos en Geometry Dash con Roger Hola Y bueno, seguimos con el reto este de Geometry Dash, de quien es el más pro Y nos quedamos en el primer nivel, que medio intentamos hacerlo, el segundo nivel ya no lo podemos conseguir Así que pues lo vamos a hacer hoy Roger, ¿estás listo? Sí, a ver si podemos pasar el segundo nivel, ahora sí Vale, vale Es que ya ves, ¿no? Sí, sí Entonces al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale Ah, antes de empezar, los que no saben la dinámica es de que Roger me pasa su video Yo le edito poniendo tal de las dos partes, la mía, tanto la mía como la de Roger Y para que ustedes vean las dos partes y pongan en los comentarios quién es el más pro, ¿vale? De hecho sí Vale, una, va Una, dos y tres, ya Vale Me va normal, ¿eh? A mí igual, ok, muy bien Esta vez lo voy a pasar a la primera y con las tres monedas Me va fluidito, ¿eh? Me va fluidito esto, ¿eh? Muy bien, muy bien Por eso grabar con el Camtasia es original Es mejor el Fraps No Claro que sí Ay, bueno, no Salta Muy bien Nani Si perdemos, ¿qué pasa? Pues nada Si perdemos, ¿qué pasa? No agarré la primera moneda No agarré la primera moneda Siempre se me olvida dónde es Ay, ya, ya Yo ya la agarré La segunda ya Dale, ya La segunda ya Vale ¿Sabías que es mejor con el mouse? ¿Sabías que es mejor con el mouse que con el... No Con el espacio? Yo lo tengo con el espacio Y me va muy bien Bueno, yo me acostumbré con el espacio Bueno, vale Me falta una monedita Casi Vale 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 ¿Agarré solo la primera moneda, no sé, Roger? ¿Mande, discúlpame? Que si agarrase todas las monedas No, me morí Vale, yo solo agarré la de en medio Bueno, pero es que es un arrolo como de cualquiera Si, si Pero si agarré las tres Mierda ¿Ves? No me estás hablando Las tres no, así que lo voy a volver a iniciar, ¿vale? Vale, vale Vale Porque son las tres, ¿eh? No solo es pasarlo, ¿eh? Si no, también intentar agarrar las tres, ¿eh? ¿Oíste? ¿Tú se lo pasaste? Si, yo ya lo pasé Oh, bitch Yo me morí al final Como no caes al final Lo voy a pasar agarrando las tres Ah, ¿por qué nunca salto ahí? Vale, yo voy a agarrar las tres, a ver Bueno, yo sí agarré las tres Solo falta que me morí Ok Muy bien ¿Dónde está la moneda? Ah, está por aquí adelante Aquí Muy bien Oh, what the fuck No salte Ay, ¿qué te está pasando, Roger, eh? No sé, ando como que muy distraído Venías inspirado en la mañana, ¿eh? Venía, venía Se fue la inspiración Así que ya ves, ¿no? La escuela, el estrés, sabes, ¿no? Vale Ojalá y no pierda Ahí estamos Vale, muy bien Muy bien, muy bien Ahí está, ahí está Ah, pensé que iba a saltar Ok Ok, muy bien Ok Ah Ok, sí perdí Vale Oh, no agarré la tercera moneda Ah, ya la voy a agarrar Aprende el maestro Chárate que vamos a agarrar la moneda Vale Ya lo pasé Otra vez ¿Con las tres monedas? No, con dos Pero pues ya lo pasé Yo con las tres Yo con las tres Ahí voy con las tres Vale, te espero, ¿eh? O si no, de una vez me he hecho el tres ¿Me lo he hecho? No, ya Ya lo pasé Vale ¿Con las tres? Uh, con las tres Oh, soy tan pro Soy tan pro Con las tres, mira, mira Una, dos, tres Uh, qué malo Vale, ya lo veré en tu parte Ya lo veré en tu parte Vale, vale, vale ¿El tres? El tres por la gaste Vale Va Una Ahí solo tengo una No, no, no Pero que lo inicié Va, ahora sí Una Dos Y tres Y tres Tres Vale Vale Tum, tum, tum Ok Aquí no sé nuestra data Es la moneda Ni la segunda La segunda La segunda está muy fácil de recoger Yo sí sé dónde está Yo no, yo no encarga Yo llevo solamente una La primera Ah, ya vas en la navesita Ajá ¿Tú no? No Pues estoy volviendo a iniciar Es que perdí Así que la primera sí sé dónde está O las demás, no Ay, pues sí La primera está en la navesita De hecho Tum, tum, tum Ahí está Ok Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum Let's go Ahí está una Tum, tum, tum Tum, tum Hay que estar callados Vale vale momento silencioso ahí hay que poner modo silencioso vale es un carajo no soltea y mojo a partir de la moneda y perdí pero va porque yo que ya cállate de él que está hablando por favor me desesperas no jaja perdí la pérdida vale pero es que ya ni si tenías que ser si ya sabes vale voy por la número 1 número 1 voy por la segunda imagínate cómo están los niveles 10 11 12 no manches y el 9 el time machine se ve que está difícil no carajo joy no para no nos pasaría creo a la verdad y si es demasiada práctica de ellos y como que tiene que ser una hora sí ahora sí un pro para poder pasar no 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 ya tenía las tres en sí las dos en sí las dos llevan por la tercera yo también para el tercero me morí cuando va ok cuanto que agarra primero las tres que tú a ver si es cierto a ver si vale en qué parte vas ya estás en la nuezita no ya casi llegó ya llegué vale ya voy por la número 1 ok con tan sólo pasármelo con al menos con las dos primeras monedas estoy conformado a poco así bueno se agarra las dos monedas se cuenta como que con las tres vale vale pero nada más que si salto y no pierdo pues todo está bien vale llevo una 2 digo 2 sólo falta la tercera que está bien complicadísima la tercera no sé ya no me acuerdo dónde está yo sí pero lo malo que no puedo llegar salto y no latino al huequito ese que es es que debe saltar desde antes no desde antes pero no sé qué pasa que no latino vale ya ya está en la navesita de nuevo aquí agarra la moneda y te mueres cuántas vidas llevas voy esta es la quinta la quinta no te llevo como 6 no 7 no sé la verdad eres más pro que yo ya tú sabes ya tú sabes vince pitbull pitbull eh carna la canción eh a huevo eh vale vale ok ok aquí bien sáltale 1 la tercera moneda no la agarre siempre se me olvida el huequito ese o sea ya lo pasaste pero no se agarra la tercera moneda no no agarra la tercera moneda pero ya lo pasaste no ya voy a llegar al final cállate cállate uy que pierdo oh no puede ser vale ya lo pasé ya ya lo pasé ya lo pasé saqué la muñequita de coins moneda oye no manches agarré la tercera moneda y morí no bueno vale ya le dejo hasta acá nada más espero que lo pases tú vale ya deja último intento a ver si ya puedo este agarrar los tres monedas y ya lo paso si no lo paso seguimos al tercero vale 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 ok más no me distraigas por favor que lo tengo que pasar es por mi honor vale lo voy a volver a pasar a ver si puedo sacar las tres vale 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 no mejor me voy desde el primero a ver si puedo sacar la tercera moneda que ya sé más o menos dónde está ah vale 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 solo lo voy a intentar una vez vale 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 eso me gusta eso me late ok una esto si es demasiada práctica en sionistas demasiada práctica para poder pasar estos niveles de hecho imagínate es el 2 ahora imagínate el 4 es el 3 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 es que ya ves no como estoy si 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 bueno es el 3 es el 3 es el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vale creo que por aquí ya sé dónde era hoy no puede ser bueno ya ya ok al cual te veo vale en el 4 vea en el 4 vale yo no logré agarrar la segunda moneda no la agarre no lo pasemos bien dicho vale vamos al tryout si lo llegamos a pasar o no pues ahí lo vamos a dejar vale vale ya está le gusta una una dos dos y tres tres muy bien ok este nivel no sé si lo pase o no con las tres monedas tú lo vas a pasar con la tres monedas pues no se ni si sale si 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 sale si sale yo sí no está una aquí está una una yellow one wow de cabecita eh ya acabo de perder Ah, no, pues go. Ya no soy muy buena en el tryout. Yo soy muy... Vale. Ya lo va a pase... ¿Por qué siempre santa? Ya pase el que está de cabeza. Va. Segunda moneda. Hasta eso está por aquí. Oh, oh. Oh. Ay, no puede ser, perdí. Bueno, pero si vieras lo que hice, es increíble. Pasar lo que está de cabeza en un intento. Vale, vale, eh. Ya estoy en la de la cabecita. ¿La cabecita? Pudrete. Sí, ya lo sé. La cabecita, eh. No, wow. ¿En qué estás pensando? No, ya me lo había pasado en la primera, pero ¿por qué no saltó desde antes? Es mugre, muñeco. De hecho, es un cubo. Bueno, muñeco, cubo, lo que sea. Vale, vale. Chécate, chécate. Aprende de mí. Eh, pues no te veo, pero pues bueno. Vale, ya lo pasé. Lo de cabeza, ya lo pasé. Vale. Vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está. Segunda moneda. Guau, guau. Soy super pro. Vale. Aquí perdí. Me aplico y ya no pierdo. Ah. Ah. Ahí está la tercera moneda. No la agarré. Bueno. Lo voy a pasar con estas dos monedas. Y me doy por bien pagado, bien servido. A ver, espero poderlo pasar completo, eh. Vale. ¡Uh! Lo pasé. Lo pasé. ¿Ya lo pasaste? Lo pasé, lo pasé, sí. Con dos monedas. Ya no. Uno, dos. Oh. Soy tan pro. Lo pasé, lo pasé, lo pasé. Vale. Estoy apenas en lo de cabecita, eh. Ahí va. Cabecita. Mueve la cabeza. 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 ¿Vale? Mueve la cabeza. La cabeza. Nada más. Vale, entonces. ¿Aquí lo dejamos o me echo otra partida? No, espérate. Espérate. Ay. No agarré la otra moneda. Y que voy a perder. Y que voy a... Cállate, cállate, cállate. Yo voy a perder. Y que voy a perder. ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja. Yo quiero desbloquear el nivel este. Ay, qué varonis escuché, ¿verdad? Vale, ya no lo pude pasar, la verdad. A mí se me dio. Se me complicó más o menos. Pero bueno. Pues hasta aquí lo vamos a dejar, eh. Espero que les haya gustado este video. Eh... Vamos a seguir jugando, voy a intentar, este es otro Geometry Dash, aparte del que tengo donde juego, donde grabo toda parte, así que pues, Roger, nos vemos en tu canal, estará en la descripción, suscríbanse si no lo están, así que, hasta entonces, Roger. Bye, bye. Adiós.